Hola, ahorita les voy a enseñar algo muy raro aquí en los estudios de Churubusco. Estoy filmando una miniserie que se llama Infames. Vamos a enseñar algo. Ah, ah, con normal, con normal. ¿Estamos grabando un poquito? Sí, es que, es que, bueno, son unos mensajes, yo creo, subliminales, no sé. Mira, ahí estamos en el, en el estudios de Churubusco. Ahorita vamos a entrar, lápido, al foro 8 donde filmamos. Hola, Sachi. Hola. ¿Están grabando? Sí, sí. Hola. ¿Están grabando? Sí. Hola. 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 Vean esto, está muy sospechoso, ¿no? A ver. Trabajo normal, trabajo normal, trabajo normal. Que nos quieran lavar el cerebro, mira. Porque todos pensamos nada más trabajando, trabajando. Bueno, esos son los estudios de Churubusco, para que andamos pensando en el trabajo, que es bien normal y cosas, ¿verdad? Y ahora el tiempo cortado. ¡Harpy, harpy!